Luzio Vázquez Por una mujer que amaba, por una mujer que amaba Era la 10 de la noche, les dios, paba cenando y llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango, para invitarlo a un fandango Madre, te lo decía a su padre, con más razón, hijo no vayas al baile Me lo avisa el corazón, me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos, rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Y a su rival lo esperaba Me invitaron una copa, Luzio no quiso aceptar Para salirse a pelear Le dieron las pañaladas de la espalda Al corazón, como le dijo su madre Lo mataron a traición Lo mataron a traición Madre mía de Guadalupe, de la bella De Querida, mi adolescencia, señora De levantarme otra vez De levantarme otra vez De levantarme otra vez Como a cuando no le toca Como a cuando no le toca Como a cuando no le toca Volaron los pobres reales, rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba Por una mujer que amaba Por una mujer que amaba Gracias.